Le dijo a sus compañeros que ellos se escapen mientras él no se ríga. Y no hubo ningún rastro del teniente tiroso. Contra el 5.000 tánicas. Y no hubo ningún rastro del teniente tiroso. A mí me planta y nadie me respira. Malvinas, piedra hermosa. Hoy te da un hijo un cantito. Que nos da el humor morido para el teniente tiroso. Que nos da el humor morido para el teniente tiroso. Ya se viven mis amigos, yo los juro. Mi patrulla de hermanos, camaradas. Tengo fuego heroica llamarás. Que el inglés probará. Yo se lo juro. Que nos da el humor morido para el teniente tiroso. De estar amado en una casa en ruinas. Pero en la piedra de las argentinas. Realiza el consejo de Dios se dio un buen consejo. De nada afuera no hay su destino. Guardiaba que te habrán dado en su pecho. Al sol la gente se jugó a los derechos. Que nos da el humor morido para el teniente tiroso. Que nos da el humor morido para el teniente tiroso. ¡Bravo!